Buenas noches, qué gusto reencontrarnos siempre aquí en Mega TV conversando la noche, como ya saben, en un espacio más bien íntimo para dialogar con personajes que consideramos importantes en su quehacer, siempre decimos en la cultura, en la economía, en la política, en los deportes, en lo que fuera, pero que hayan trascendido y que la gente quiera conocer mejor su historia más personal, digamos. Hoy con alguien que conocemos mucho vamos a presentar su semblanza primero y después hablamos con él. Usted lo conoce hace muchos años también, José Ayala. Después vamos a decirlo como actor, como presentador de televisión, como estandapero, vamos a definirlo enseguida. Pero aquí está la semblanza de nuestro invitado y luego comenzamos a conversar la noche con él. José Félix Ayala Santibiago es un actor, conductor de TV y radio, guionista y creador de contenidos de televisión. Entre sus trabajos más destacados se encuentran González versus Bonetti, La Chuchi, Niñera de Adultos, Telecomio, en donde participó como actor. Se desempeñó como conductor en diversos programas de televisión como Marque el 13, La Caja, Cable Pelado, Camionazo, La Gran Jugada, Por Fin Sábado, Un Rato Más, Templo del Asado, Parrilla Nómada, Mucho Gusto. Actualmente es parte del programa Tercer Tiempo junto a Malala Olite y un gran equipo por Canal 13. En Radio Farra tiene dos programas, de 6 a 9, Cueste lo que cueste, y de 15 a 18, El Kiosco de Farra. En Radio 7 tiene un programa llamado Rock and Rolla, que va de 12 a 15. Fue el creador del recordado programa La Mansión de los Políticos y en el ámbito teatral se destacó en el papel de Julio, en Los Vecinos de Arriba, además de otros proyectos teatrales. Fue telonero junto a Jorge Ratti, del famoso comediante mexicano Adal Ramones, cuando vino al Paraguay. Desde el 2012 hasta la actualidad, realiza shows de stand-up. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años ininterrumpidos en el arte de la comedia, el teatro, la radio y la televisión. Este año ganó un premio Paraná, en la categoría Mejor Conducción Masculina de Televisión por Aire. Además, estrenó un documental llamado Entradas Agotadas. Hace 17 años, comparte su vida con Sofía Gómez Abreu. Tienen una hija llamada Sol. Bueno, nuestro invitado hoy lo conozco como ustedes. A partir de verlo como un emergente en la televisión, hasta que un día, saliendo de Canal 9, dos muchachos jovencitos me esperan con una estatua de barro en un televisor y me dicen, este es su premio, señor. Y yo no sabía de qué venía. Y era un programa que ella hacía, creo que con Pitu Willings. ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Cómo va, Mario, querido? Pero encantadísimo. Qué honor, qué placer estar acá. Y bueno, no puedo decir no a un gran tipo como vos. Te agradezco mucho. ¿Te acordás de ese momento, verdad? El Teletubi de oro en el programa La Caja. Porque eran los bloopers. Estábamos varios ahí. Y nosotros entonces dijimos, vamos a hacer una premiación. ¿Y cuál puede ser? Y vamos a hacer, encontramos en Aregua. Sí. ¿Viste esa alcancía de Teletubi? Cierto, sí. Que estaba de moda el Teletubi en el 2005, ¿verdad? Sí. Y entonces conseguimos y le mandamos a hacer 30 Teletubi y nos pintaron de dorado y pusieron la plaquita Premios La Caja. O sea que si no tengo lo tuve hasta hace poco, me mudé tantas veces que se habrá roto ya mi Teletubi, pero era muy simpático, era como un Oscar pero de barro. Sí, con la fajita de paraguayito y el sombrerito. Y a mí me habían premiado por unos bloopers con Michelin Ortiz y Yolanda Park en la época de la mañana. En la época de la mañana. Sí. Nos daba muchos materiales ahí. Claro, era fácil de escoger. Era genial porque también comenzaba en Paraguay una especie de desacartonamiento de la televisión, que no fue fácil. Al principio siempre la televisión fue muy fornal. Ustedes y otros, muchos de acá está el mona muchacha y lo conocemos de toda la vida, Ratti y Apabón, comenzaban un poco a romper ese esquema. No habrá sido fácil al principio, ¿no? A ver, para mí el proceso de actor a conductor no fue tan fácil, pero yo comencé como imitador en Telecomio y ahí era solamente imitador. Después arrancó como actor en González Bonetti. Era fácil, pero después de dos años de hacer humor, de encarnar un papel, vos sabés que lo más difícil fue encarnar el papel de uno mismo. Claro, exacto. Ese fue así, tipo, tenés que sacar el... no sos imitador, sos... y cómo habla José Ayala. Claro. Nunca le escuché a José Ayala hablar. Qué increíble, ¿no? Eso que contás, porque a lo mejor hasta te es más fácil imitarle a otro. Sí, totalmente. Pero, ¿cómo fue que te inclinaste ahí ya tan joven a Telecomio, por ejemplo? Yo voy en el colegio, ya actuabas, te gustaba el... Y él, eh... siempre me gustó el humor, siempre me gustó hacer macanada, digamos, ¿verdad? No, era el famoso, porque no sos normal, ¿verdad? Claro. En la capilla de casa, ¿viste? Siempre, en las capillas siempre se hace show números artísticos de los niños que hacen catecismo. Claro, sí, sí. Y estaba la bailarina paraguaya, estaba la... el cantante, estaban todos los normales, ¿verdad? Ajá. Y entro yo y... ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer un número... Siete años tenía. Sí. Le loutié. Ah, sí. El rey enamorado, hice, el sketch. Mira vos. Con otro compañerito hicimos el rey enamorado. ¿A los siete años? A los siete años, porque mi primer regalo, 1990, nos regalan a los tres hermanos, porque éramos tres y había que repartir el regalo. Sí. Compran papá y mamá un equipo de sonido Philips con tocadisco y casetero, lo máximo. Lo máximo, sí. Y lo primero que nos compraron fueron dos cassettes. Beatles for Sale. Muy bien. Espectacular. Un adoctrinamiento. Sí. Y Les Luthier hacen muchas gracias de nada, donde estaba el rey enamorado. Qué increíble, ¿no? Y ahí comencé, yo todo el día escuchaba los dos, los dos cassettes, escuchaba, escuchaba, escuchaba y me impresionaba cómo se podía hacer ese tipo de humor y bueno, hice. Nadie entendió. Nadie entendió. La señora así estaba. Esa banda. Era muy sofisticada. Entendé. Pero, y después es famoso, le imitaba a mi abuelo. Una vez mi abuela me echó de mi casa, porque recién operada, ella era renga. Sí. Y yo le imitaba cómo rengueaba y me vio, me pilló un día, me sacó de la casa. Y de la facultad también era, me inclinaba siempre al humor. Hasta que veo, yo consumía mucho, más que Tinelli, yo consumía mucho CQC con Mario Pergolín. Claro. Y hacía también un humor muy ácido fuerte. Ha sido fuerte y como joven tenía 19, 20 años, entonces me gustaba Rebelde y esto, lo otro. Entonces dije, bueno, quiero hacer este tipo de humor. Y después surge lo de Telecomio, pero por caradura. Lo de Telecomio es de caradura total en esa época. ¿Qué año habrá sido Telecomio? 2003. 2003. Mis floridos, 20 años. 20 añitos. 20 añitos. Un equipo fuerte ahí. ¿Quién estaba? Sí, estaba al comienzo Clara Franco, Paola Peralta, Maricha Olite y Walter Evers. Con todo el equipo de producción detrás, ¿verdad? Claro. En Telefuturo. En Telefuturo. Sí. Y me dice un amigo mío, hasta ahora somos amigos Gerardo Sosa, ¿por qué no probás en este, viste, va a salir un programa nuevo, Telecomio, que es imitaciones y vos imitas y en vez de rompernos la bola a nosotros, ¿por qué no te vas a romper la bola en la televisión? Hacelo ahí en la televisión. Y en esa época no había redes sociales, no había casting. El que tenía, el apudiente tenía teléfono celular, entonces bueno, me acuerdo hasta ahora, 418-5000, el número, llamé a Antelco, hola, me da el número de Telefuturo. Ay, te dan la famosa línea, vaya. 418-5000, bueno, ya está, se me cayó la cédula. Para llamar a Telefuturo. Para llamar a Telefuturo. Yo pregunto, hola, sí, no sé cuánto, yo hago imitaciones y en ese momento la palabra casting ni existía, ni conocía yo. Y me pasaron al estudio 2. Hola, sí, sí, yo hago imitaciones y será que me... Llamarnos la próxima semana. Claro. La próxima semana se convirtió. Siguiente semana, siguiente semana, siguiente semana, siguiente semana, hasta que llegaron, pasaron dos meses y ahí atiende alguien toda celebrada. Hola. Hola, yo hago imitaciones. Ah, vos pico, eso es el mita ahí que todos los días llama. Sí. Yo soy Clara Franco. Ahí. Y vení, pues te vamos a hacer una prueba. Vení, acá, ¿conocés el estudio 2? No, no conozco. A toda bala. Y primero era Clara Franco, la actriz del momento, una capa cómica, me atendió primera vez que yo hablé con ella, corté, tomé en el colectivo Línea 55 el Inter y me dejaba sobre Mariscal López. El estudio 2 estaba a 20 cuadras, le metí un pique corriendo y ahí nomás... ¿El estudio 2 sería el que sería la tele? Sí, donde es la tele ahora. Y ahí entro, ¿verdad? Todo tímido. Yo era mega tímido y le veo a Clara, le veo a Walter Eber, le veo a todo y... Ah, vos pico eso. No se vomita y como... Bueno, ¿de qué haces? Y hago de Oswaldo Domínguez Dí, de Pedro Fadul. Estaba de moda Pedro Fadul en ese entonces, en 2003, ¿verdad? Sí. Bueno, vení, te vamos a vestir un poco de Pedro Fadul. Me ponen una camisa amarilla, me maquillan, me ponen una barba porque antes no tenía ni barba, me peinan todo y me tiran al muere. Creo que nuestros sonidistas estaban en ese momento. ¿En serio? Y ahí veo, yo estaba todo oscuro, se enciende la luz roja y todo de verdad. Y ahí comienzo yo a imitar y ahí Pedro Fadul. Mis queridos compatriotas, no sé cuánto comencé a hablar con Pedro Fadul, ¿no? Y le gustó y quedó. Y ya quedó ese como un sketch y ya se... ¿Y usaban el nombre Pedro Fadul y le pusieron nombre? Pedro Hakul. Pedro Hakul. Porque siempre se le cambian poco. Claro. Mirá, vos, qué idea. Además, nos te dieron una fácil, porque Osvaldo inclusive era un poco más fácil. El de Osvaldo era más fácil, el de Pedro Fadul era otra vez, no tenía tanto color su voz. Claro. Osvaldo, mi hijo. Claro. El color limpio. Tipo de esa onda. Y una semana después entra Gustavo Cabaña y ahí con Gustavo nos hicimos inseparables, tipo hermanos, mejores amigos, compartíamos colectivos, estábamos siempre. Y a la par Gustavo Cabaña y yo crecimos, bueno yo no crecí, crecimos profesionalmente en la televisión. Qué increíble esto, porque claro, no tenías ni idea de dónde te estabas metiendo. Era una especie de ilusión juvenil. Claro, era algo que vos tenés 20 años y se te está cumpliendo el sueño, entraste a un canal de televisión, vas a salir en la tele. Y lo más simpático cuando mi debut televisivo, se hizo una fiesta en casa. Para verte. Para verla, Josecito va a salir en telecomio, él está en telecomio. Y uno no sabía qué sketch iba a ir ese día, ¿verdad? Ajá. Y mi única aparición fue en el programa de Mencha, que era Menchi, donde se iban las familias a enfrentarse por concurso, ¿verdad? Ajá. Y uno era familia, en ese momento estaba de moda, ¿verdad? Y el humor negro de la época. Familia Bush, familia Hussein. Familia de Saddam Hussein. Una guerra. Una guerra, ¿verdad? Pero lo simpático era que el único sketch donde yo hice mi debut televisivo era Saddam Hussein, tenía una máscara de Hussein. O sea, era una máscara de Saddam Hussein. Yo le decía, yo soy ese. Sí, José, sí, soy ese. Yo soy ese, te juro que soy ese. Tengo que hacer una pausa. Apenas comenzamos a contar esta historia, vamos a contar mucho. Hoy, lo que se pueda por lo menos, de todas las locuras que han hecho José y sus compañeros en esta historia del humor también en los medios paraguayos. Una historia que no es fácil, que se ha construido con mucho esfuerzo también. Desde Carlitos Vera y los compadres en adelante hasta hoy. A la vuelta, seguimos con José Ayala, nuestro invitado de lujo hoy, conversando en la noche. José Ayala, me acaba de confesar que tiene 42, no, 40 años. ¿42? 42 años. Cosecha del 82. Del 82. Es ahora un hombre maduro. Sí. No Nicolás precisamente, pero casado con hijos. Casado hace, bueno, en convivencia hace 17 años, ya van a ser 18 ahora en enero. Casado hace 10 años y con una nena de 11 años también. O sea, ya padre de una preadolescente. Tu señora es muy buena porque veo que te aplauden tus shows. Sí, ella es la única que se ríe. La vi en alguna ocasión. Contagió la risa, es el arma secreta para contagiar la risa. Claro, porque viste que el paraguayo falta que uno no se ríe. Claro. Y se suelta. Me imagino que le das un rollo al tío. Claro. Pero bueno, nos quedamos ahí en el primer telecomio. Fran Fuseguín, cualquiera podía ponerse la máscara. No fue un debut demasiado. No fue un debut estelar, digamos. Pero le metiste y seguiste. Y seguimos ahí, era simpático porque en ese entonces ya era luego poca plata. 200 mil era nuestro sueldo con Gustavo. Claro. Que era para el pasaje. Me dijeron, bueno, le damos aviático, 200 mil por mes. Nosotros felices. Claro. Imagínate, nosotros entrábamos y decían, chicos, vengan a comer. Y nosotros, yo no tengo plata. La primera vez trajeron una marca que Don Antonio tiene la licencia. Y trajeron las hamburguesas con la papa frita y yo le dije a la productora, yo no tengo plata. No, Josecito. Esto es el catering. Ahí ahora le dijeron, era el catering. Claro. Feliz de la vida. Además, uno es capaz de pagar y todo para salir en televisión. Claro, totalmente. Pero bueno, escuela importante porque estaban grosos. Estaban grosos. ¿Le dirigía a alguien aparte de Clara? Estaba Aníbal Colmán, el famoso animalito, conocido como Elefante. Que hacía un poco de coordinación. Sí, él era el director artístico de todo. ¿Y la letra quién escribía? O cada uno hacía. Cada uno hacía. Y teníamos, nuestra productora era, imagínate, la productora de Telecomio era Gabriela Zabaté. Ah. Imagínate que era esa contención, Gabriela, Silvana Abaté, todo el mundo estuvo. Después sale Gabriela Zabaté y entra como productora Laura Arias, que es la que ahora maneja toda la artística de Telecomio. Sí, la conozco a las dos, pero de toda la vida. Y teníamos un equipazo realmente con Telecomio y con La Caja también, La Caja y González. La Caja viene después. La Caja viene en el 2005. Con Pitu. Con Pitu, que ahí nos hacemos dupla. Ya nos hicimos dupla en Cable Pelado. Ajá. El programa de Cámaras Ocultas que hicimos en el verano del 2005. Sí. Y luego, porque funcionó la dupla, nace La Caja, que son los bloopers de la tele. Y en González, suponete, ¿qué papel haces? Yo hacía de Ruli González. El adolescente, ah, adolescente. El adolescente que era enamoradizo. Ajá. Y cosas que hoy uno ve, o sea, yo te soy sincero. Hoy día, el adolescente promedio, creo yo que ya no me conoce. Una vez más. Claro que ante ayer me pasó. Viene la mamá. Te veo siempre en tercer tiempo y antes te veía en mucho gusto. Gracias, señora. Vení, fulanito, quítate foto. Y en la cara del teenager. Era así. Y escucho que le dice a su hermana, ¿quién es él? Claro. Y yo así, bueno, paño de humildad. Pero me acuerdo que sí, en el 2005 hicimos en la Expo. Se hizo el stand de González Bonetti en la Expo. Con firma autógrafo. Y yo me sentí, parecía, help, I need somebody. Claro. Respondiendo de los fans, ¿verdad? Sí. Hoy ya no ocurre eso. Pero obviamente ya no estamos. Eso y le dejamos ya a la nueva generación. Parte del proceso es interesante, el aprendizaje también. Pero ahí te fuiste expandiendo. Comenzaste a hacer teatro. Teatro. Comenzaste radio también. Te ampliaste, digamos. Ampliamos todo. En el 2009 tuve, bueno, en el 2003 ya hice una prueba de radio, pero era siempre gratis. No, íbamos a hacer esto así. Después, en el 2009 hice radio en la desaparecida Radio Circo. Durante unos meses, lastimosamente, el proyecto no salió tan bien. Y en el 2005 entro a hacer radio oficialmente, hasta hoy día. Ya voy a cumplir 10 años en el grupo JBB. Haciendo? Haciendo en Radio Farra. Y este año parí mi hijo que le amo, que le adoro también, que es Rock and Rolla, en Radio 7. Que es un programa propio. Programa propio, pero que es totalmente rock and roll. O sea, Rock and Rolla luego se llama y nosotros hacemos al mediodía. Y es, pero suena rock desde los 60 a los 70, suena heavy metal. Los perros dicen, che, parecen así. ¿Te gustó siempre el rock? Siempre fui rock. Fue este rockerito siempre. Siempre fui rockerito rebelde. 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 Claro, es un aspecto que quizás ahora recién está pudiendo explotarlo más. Claro. Porque siempre se te vio más como... Sí. Te vi con Ratti también. Tiene una especie de convenio ahí, un matrimonio. Sí, tenemos un matrimonio arreglado con Ratti. Pero hacemos una dupla. ¿Cómo es? ¿Es una especie de stand-up de a dos? Sí, nosotros... Bueno... ¿Cómo es lo que le llaman al show? Era Pendeviejos. 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 Antes ya hicimos luego varias veces show de stand-up los dos juntos, ¿verdad? Si bien comenzamos ambos, teníamos un grupo. Antes del stand-up, en el 2012, se formaron unos pequeños grupos de stand-up. Dos grupos nomás se formaron, que era uno que se llamaba Atlético Comedia, donde estaba Juan Sebuso y compañía. Y el otro era Buena Risa Asunción Club, que nos juntamos Nico García, Jorge Ratti, Raúl Vega, Carlos López Rodríguez, Nata Albarenga y Sofi, mi esposa, que también hizo stand-up. Yo una vez en el café de Tierra Municipal le vi. Sí, hacíamos varias cosas. Y ahí vos nos hiciste la apertura de stand-up, el musical. Bola, no, era musical, le pusí, broma, musical, pero para que se vaya la gente. Al final hacíamos un baile, nada que ver con Ratti. Yo me quedé pensando, ¿en qué momento aprendieron a cantar y bailar estos muchachos? Pero bueno, en Pendeviejos juegan mucho con la nostalgia reciente. Sí, sí, cosa que ahora podemos hacerlo. Yo a mis 40 y Ratti a sus 50, ¿verdad? Y sí, Pendeviejos ya nos damos cuenta que cambian muchas cosas, ¿entendés? Yo, por ejemplo, yo ya no entiendo más el tema de, yo no le conozco y ellos no me conocen a varios youtubers, a la época del stream. Yo soy de la época de subir foto, video, pero ahora se tiene que editar el reel, que esto, los rayitos, todo. Y ya no estoy para eso. Y las marcas que quieren trabajar conmigo, yo les digo, bueno, chicos, sepan que yo no tengo 20 años y que yo voy a subir capaz que un video así, diciendo, hola, qué bueno está esto. Vengan. Hasta ahí, claro. Nada más, hasta ahí. No, ahora implica casi una especie de dirección de arte. Claro, todos hacen y está genial, ¿verdad? Porque es una forma nueva de que los chicos y las adolescentes también exploren esa faceta artística y se vuelvan, yo siempre dije, acá en Paraguay no hay famosos, pero se vuelvan reconocidos. Sí, sí, por lo menos reconocidos. Con eso ya basta y sobra. Ahora, en Pendeviejo, por ejemplo, ustedes escriben su parte cada uno. Sí, cada uno escribe su stand-up, ¿verdad? Y estamos ahí coordinando para no pisar. ¿Ven qué funciona, qué no funciona? Siempre hacemos un, nosotros hacemos una tipo de corrección de material entre nosotros. Ajá. Y si vemos que un, porque hay veces que uno que vos decís que va a funcionar, no funciona. Funciona, claro. Y después de decir algo, nada, perdido y, guau, 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 y la gente, bueno, eso voy a potenciar esa parte para que lo hiciera mucho. Claro, claro, o sea, se va puliendo ahí otra vez. Se va puliendo ahí. Y te pasó una vez que, yo llegué a ver algunos stand-up, pero en eventos empresariales. Sí. Cuesta romper el hielo. Yo no. No escuchan. Por eso yo no le, ya, yo le digo. ¿Qué necesitan? Conducción. Sí, no, queremos un stand-up. ¿Y qué es? Y es una cena en un lugar, no, no, cena no voy a hacer porque la gente cuando cena quiere hablar. Yo quiero hablar. Claro. No quiero estar atento, pero si es un show, netamente, donde la gente esté chupando, tomando su cervecita, su trago, y para ver el stand-up, no, hay problema. Claro. Pero lo otro no, porque voy a pasar mal yo y el público va a pasar mal, tipo, ¿entendés? Esa onda. Sí, sí, vos sabés qué me pasó, me da mucha pena, pero además, el stand-up necesita una línea de relato para el remate. Totalmente. No puedes decir si hiciste directo. No, 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 necesitas. Y si no atendiste la línea, no pasó nada. Necesitas la atención total del público. Una vez nos echaron abucheados de un evento privado, de una cooperativa que está acá cerca. ¿En serio? En el viejo Itán Ramón. ¿Y por qué se enojaron? Porque, atende, nosotros le dijimos, miren, en el stand-up, cuando, eso estábamos hablando de 2012. Sí. Miren que este es un género nuevo, donde se dicen malas palabras y todo eso. Claro. No, no, y digan, no, hay problemas en lo de la cooperativa. Bueno, vamos a cobrar por adelantado por las dudas, porque es la primera que vamos a hacer, no hay cooperativa, no sabemos, para los socios. Claro. Bueno, se sube Calolo, Calolo más grosero que el grosso. Tiro toda la batería. Toda la batería empezaba y la gente, ya escuchábamos. Claro, qué guaso. Sí, se sube Nata Albarenga y tira también algunas guasadas. Y vos sabés que se levanta uno de los socios. Compañero, pido la palabra, acto proselitista, pido la palabra, esto es una vergüenza, acá nos venden como un show de humor y Nata comienza a llorar y yo así me subo y esto es un show de humor y es por este presidente corrupto. Había sido, eran las facciones enemigas que estaban ahí y era el presidente en un acto proselitista que no trabajó para el stand-up y me subo y le digo, gente disculpen, el stand-up es así, si herimos su susceptibilidad disculpen, pero la compañera no merece que le hagan llorar, muchas gracias, buenas noches. Nos bajamos y ahí comienza el golón, que es tipo convención liberal, la silla y eso, qué lomo. Andes está genial, porque uno siempre cree que son todos glamurosos y preocupadores, pero todos hemos corrido a un escenario de una vez. Todos corrimos y todos nos vamos después a pagar avisos de desconexión de la Andes. Todos, el último aviso siempre. Bueno, pero es parte, todavía falta, la historia de José Ayala que es realmente fascinante, Teatro Popular, le quiero preguntar también cómo se ha manejado en el interior también, porque hay todo otro Paraguay que también consume mucho de nuestros actores, del trabajo, nuestros comediantes. A la vuelta, todo esto y mucho más con José Ayala. José Ayala con nosotros, José Cito le dicen los muchachos cariñosamente, sobre todo a sus acreedores a fin de mes, pero... Enano de mí también, de paga juicera. De paga de la juicera. A ver, ¿los Ayala, familia liberal? Mega recontra liberal. Sí, tu mamá es muy activa, ¿no? Mamá, mamá es mega... Ahora ya no, que está enferma ya hace 20 años, ¿verdad? Pero mamá, papá, todos fueron, digamos, víctimas de la dictadura, ¿verdad? Abuelo, mi abuelo Don Maximino, fundador del Comité 40 del Partido Liberal, fue desaparecido, desapareció seis meses. ¿Viste famoso? Sí, sí. Desaparecían, le buscaban en la casa, le llevaban y después le llamaron de seis meses a abuela y le dijeron que están emboscadas él y Mikio Víctor, que es su hijo. Claro, y tu mamá y tu papá muy militantes en la época de contra la dictadura y después también en el comienzo de la democracia. Claro, en el comienzo de la democracia también estuvieron muy activos. A ellos les gusta, a mí no me gusta tanto la participación, sí, me contagiaron el fanatismo liberal, ¿verdad? Y tienen una buena opinión política. Claro, pero sí, ellos aman a su partido, aman a ser, a papá, por ejemplo, si su hobby es ir a verle a Rubio Ñu, que le llevo yo a verle a Rubio Ñu, anda también, me para sufrir un poco. Pero también él se quiere ir a los actos proselitistas, se va, pero él calladito se va, escúchale, mira, todo. Le gusta ese ambiente. Le gusta, y yo siempre le dije, ¿por qué no te candidatás, amigos? Y no, ok, yo no te quiero candidatar. El papá es muy, es muy perfil bajo. Perfil bajo, pero bueno, Félix sí concretó eso. Félix sí, Félix, y ese es, yo creo, también el mayor orgullo de papá y mamá, ¿verdad? Que mi hermano es representante liberal ahí, concejal por Asunción, y es un tipo, vos le conocés también, es un tipo que no tiene drama de decir las cosas, y no tiene drama de ir a explicar las cosas, de contar por qué él toma tal o cual decisión, y es muy admirable. Ahora, ¿sos también medio puteado en las redes sociales? Sí. Cuando, sobre todo el tema político, sociales, algo que indigna le metés ahí. Sí, soy de putear. ¿Y no te retan los perros? Y algunas veces me dicen, che, te fuiste todo, ¿verdad? La última puteada creo que fue por, por, ¿cómo es? Este senador, Yamil Esgaip. Ajá. Y me dicen, che, boludo, te fuiste todo. No, pero el que se fue todo es él, ¿verdad? Pero también puteo mucho, puteo mucho por Efraín. Yo ligué en un momento dado. Un ligué en un momento dado también cuando era, viste, lo que pasa es que tenía el espíritu rebelde, adolescente, autoridad se putea. Claro, sí. No, eso tiene que saber que van a entrar en esto. Autoridad se putea. Eso es un presupuesto básico inicial. Ahora, ¿nunca te tentó hacer una, por ejemplo, una candidatura? ¿Vos sabés qué no? Me ofreció, no te veas si quien es político, pero me ofreció. Me imagino, sí. Me dijo, ¿quieres ser diputado por Asunción? No, le dije, no. No, porque mirá que Tito Ibarrola. Tito, sí. Tony, ¿verdad? Mi primo, Tony Apuril, ¿verdad? Ah, tu primo, ¿eh? Mi primo es por los antibiados. Pero, ¿y después de eso qué? ¿Entendés? Claro. Te dedicas. Vos sos el único que después de la política volviste a los medios y haces lo que querés, pero porque tenés un ángel y tenés ese cariño que la gente también te tiene y no es por cepillarte, pero de ser el intendente que fuiste puteado y todo eso, volviste a los medios que es lo que te gusta, volviste a pinchar los discos que es lo que te gusta, pero lastimosamente a Tito y a Tony, o no sé si no quieren volver o no están pudiendo volver, ¿verdad? No es tan fácil, es duro el camino, porque obviamente que tenés que desmontar ese personaje político y volver a tu personaje original, ¿verdad? Pero bueno, en cualquiera de los casos, ¿cómo ves el país? Y a ver, ¿eh? ¿Se puede volver a tu trayectoria? Sí, no, el país desde hace unos años está en el status quo, yo siempre dije, y saben cuál es mi posición. El Partido Colorado está nuevamente después de Lugo, está hace muchos años, pero ¿qué pasa? Todo el mundo le echa la culpa al Partido Colorado de los males, cierto, está hace varios años, pero cuando el Partido Liberal tuvo la oportunidad de hacer bien las cosas con Federico Franco, fue un desastre, ¿verdad? Y después viene la, como yo digo, la mejor herramienta que tuvo el Partido Colorado para perpetuarse desde Cártes en el 2013 hasta ahora Santi Peña, Efraín Alegre. Bueno, pero, que duro, pero bueno. Pero lastimosamente es un tipo que... Yo lo quiero mucho, Efraín, pero tengo muchos amigos en las seccionales, me voy a pasar música yo a las seccionales, me quieren los seccionales, me dicen, ¿te queremos pedir algo? Sí, cómo no, que sean a través de Efraín su candidato, me dicen, como dicen irónicamente, como diciendo para asegurar triunfo. Sí, pero es que como lo dicen también a modo de tentada a los olimpistas, que esa paz sea eterno. Exacto. ¿Entendés? Y eso, pero las... Es triste cuando se llegue a eso. A ver, la historia lo juzgará, ¿no? Pero de todas maneras, hay que renunciar al sueño de alguna vez haber un cambio, ¿no? Y hay que tener, se tiene que tener un cambio y yo les insto a los jóvenes a que de las redes sociales pasen. A ver, yo estuve en la plaza en aquel marzo paraguayo. Sí, terrible. Estando en el colegio, ¿verdad? Si bien no estuve ese viernes, pero estuve el miércoles, el jueves y el sábado de la victoria. Fue algo tan hermoso que lastimosamente, o sea, la claque política arruinó. ¿Cuál consumió eso, el líquido de eso? Fue fabuloso, ¿te acuerdas? Fue la noche esa en que renuncia. Cuando renuncia Raúl Cuba fue así y otra vez todos los partidos se unieron. Y yo digo, y con todo respeto a la memoria del general Oviedo, porque muchos dicen, no sirvió de nada el marzo paraguayo. Y yo digo, sí, sirvió para parar la ambición dictatorial de Oviedo, porque Oviedo, si subía Oviedo, como era el plan, hasta hoy día iba a estar así tipo Chávez. Un avance autoritario que se frenó y que ahora ha vuelto de otra manera también. Pero bueno, no quiero terminar hablando política del programa, así que quiero volver a tu carrera. Pero me gusta saber que además de toda tu historia como comediante, tenés un pensamiento político y eso es importante y es bueno que lo compartas. Ahora, ¿alguna vez se te enojó algún político por alguna invitación? O no un político, cualquiera. En telecomio, bueno, porque tengo dos facetas de invitadores, telecomio y la mansión de los políticos. Cierto, sí. Y en telecomio fue lo más denso. En la mansión hacías voces. En la mansión yo hacía las voces. Yo creé en la mansión con Christian Chenna. Con Marcial. Con Marcial y luego. Con telecomio sucedieron cosas densas como la finada añádelo, se enojó y amenazó con ir a balazo al estudio de Telefuturo por la invitación de Clara. Y los prófugos a Ron y Martí creo que cuando le imitamos nosotros con Gustavo Cabañá, era un humor muy especial en esa época. Y después recibimos una llamada, no sabemos de quién, que íbamos a amanecer en la cuneta. Así seguíamos imitando. Así, ¿verdad? Y en la mansión de los políticos pasó exactamente lo contrario. Los políticos querían estar en la mansión de los políticos. Me llama, y puedo decirlo ahora, me llama Marcial Congo a decir que al presidente Lugo le gusta mucho, es la imitación. Y si es que le podemos regalar una taza, porque había taza en la mansión. Y bueno, sí, tengo taza de la mansión de Lugo, bueno, de Ferchu. Y vienen tres camionetas, naves espaciales a buscar de la casa de papá cuando se vivía ahí. Le entrego ahí. Dale, gracias. Gracias, señor presidente. Se fue. Le regalé la taza a Lugo. O sea que en el museo de Lugo, ahí está la taza. Y después, no voy a decir el nombre del político, pero me ofreció 20 millones para estar en la mansión de los políticos. ¿Usted pudo creer? 20 millones. Claro, porque era también una forma de existir. Sí, de exhibirse. ¿Y quién hacía esos diseños gráficos, esas animaciones? José Pedersen, que es un gran animador. Muy bueno. Después hay otro que se llama Esteban Pedroso Ale, que se le dice Rocco, que hoy día, ese que sigo hablando con él, está trabajando para Netflix. Qué bárbaro. Sí, es un paraguayo trabajando para la parte de la animación de Netflix. Y le digo al político, este, che, mira, me gustaría muchísimo aceptar tus 20 palos, pero yo tengo que criticarte a vos si entras en la mansión. Claro. Te puedo dejar como churro. Claro. Y si vos me das plata, me estás condicionando a que me vas a llamar un día, che, no me tracen atando. Claro. Ah, bueno, bueno. Con el dolor de mi alma, no acepté los 20 palos. ¿Y sabes qué es lo más triste de la historia? Dos meses después, me dice la gente del canal, métele nada a fulano. Yo así, era pobre. Era mío. Bueno, pero fue genial también esa etapa, porque la sátira política es también necesaria, es una forma también. Es más que necesaria, tenemos que reírnos de los políticos ahora, cuando hay este senado tan particular, ¿verdad? Claro, sí. Es necesario que vuelva el humor político, lastimosamente, eso sí te voy a decir, nunca, nunca, nunca el humor político vendió. Ah, claro. Nunca hubo marcas. Claro, tiene miedo a las marcas. Tiene miedo a las marcas, entonces es demasiado difícil hacer el humor político, entonces le insto a los chicos que están en YouTube o en Instagram y eso, que hagan el humor político. Que hagan el humor político. Que hagan el humor político. Tengo que hacer la pausa, interesante, estoy en cuenta, José, porque es cierto, uno quiere ver, pero nos anima a las empresas muchas veces porque se pueden tocar cuestiones muy susceptibles. Tengo que hacer una pausa brevísima y seguimos hablando con José Ayala. O sea, ya la pasaron tres bloquitos y ya nos falta muchísimo, pero así nomás son estas cosas. Me acuerdo que me invitaste a una especie de later night show. Sí, un rato más. Un rato más. Un rato más. ¿Eso hacías dónde? Hacía primero en Canal 13 y luego en Unicanal. Esa era de mi productora también. Que tenía grupo en vivo. Sí, todo, todo. Bien rock and roll. A mí me gusta mucho el tipo, bueno, eso los gringos invitaban hace 50 años, ¿verdad? Sí. Y lo siguen haciendo. Sí. Un formato muy lindo. ¿Y qué hacías? Llevaba todos los días a línea. Y vos sabés que era un programa que se daba, primero arrancó como una vez a la semana y después arrancó como dos veces a la semana y después ya la querían hacer todos los días, pero ya no me daba el cuero por mi productora, ¿verdad? Pero sí, salió lindo. Fueron siete años de hacer, un rato más del 2013 al 2019. Y tan lindo salió que luego llegó la pandemia. Y dijimos, bueno, para acá porque no podemos tener invitados. Claro. Porque estábamos pensando volver marzo del 2020. Ahí caerá. Y ahí se cerró todo y como yo era el que buscaba los auspicios y apechugaba los sueldos de los muchachos y todo, entonces dije, bueno, vamos a tener que parar porque ahora no sabemos cómo va a terminar esto. Y bueno, y por suerte Marito salió y dijo, dos semanas nos vamos a estar encerrados. Y dos años después seguimos sufriendo. Qué barbalo, qué lástima. Pero sí, siete años entonces. Siete años, pero pasamos lindo y fue éxito a nivel de que le gustó a la gente y a nivel que se recuperaron todos los costos y se ganó un poco de platita también. ¿De teatro qué te acordás? Del teatro me acuerdo de obras que se hicieron, que las hicimos, ¿verdad? Con el grupo Telecomio. Clara, Maricha, Walter, Gustavo y yo. Y fueron guiones comprados de Argentina. Y después dijimos, porque se llenaba la sala del Teatro de la Alianza Francesa con Marçal Producciones, que es una productora muy buena. Y ahí dijimos, sí, pero espera un poco. ¿Y si nosotros hacemos lo mismo qué? Y nosotros somos productores de la obra también, aparte de los actores. Y es riesgo. Llenamos el teatro y podemos llenar los bolsillos o no tenemos gente y no, vamos a la vez. Y vamos a probar. Hicimos la primera temporada, todo de imitaciones, hicimos Telecomio en teatro en el 2022. Sí. Arrasó. Después volvimos a hacer otro, más o menos salió bien. Y después dije, che, ¿y si escribimos una obra? Claro. Y Gustavo Cabañé me tiró una idea. ¿Qué pasaría si esto, esto, esto voy a escribir? De noviembre a marzo me pasé escribiendo. La obra se llamó Viudo por error. Una comedia de enredos y la estrenamos en agosto. Excitazo. Y fue la primera obra de teatro que escribí. Viudo por error, sí. Viudo por error. Una comedia de situación. Comedia de situaciones. Claro, qué interesante esto, porque es un paso que nunca es fácil en Paraguay. Porque generalmente se compran los guiones y se adapta, ¿verdad? Es el sistema. ¿Y seguís escribiendo? Sigo escribiendo, sigo escribiendo. Ahora, para otra obra de teatro que estamos pensando con los chicos también, con el grupo de Telecomio, para ponerlo para el año que viene. Y siempre escribir, para mí siempre fue un placer, escribir guiones. Ahora, claro, también hay que ir adaptando a los momentos que se van viviendo, los cambios. Totalmente, totalmente. Y también escribir mucho para documentar. Me gusta mucho el género documental. ¿Vos estudiaste o empíricamente aprendiste todo esto? Primero aprendí empíricamente y el año pasado hice un semestre en la Escuela de Cine de Manelia Y ahí sí, me abrió la cabeza. Hice seis meses intensivos que después por cuestiones laborales de horario ya no pude terminar. Claro, pero valió esos seis meses. Espectacular. ¿Cómo está viendo este auge del cine local? Hermoso, 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 hermoso porque ya se cambió el chip, Mario, de vayan, apoyemos los nacionales. Por favor. No, por favor, no vayan. No, es qué buen producto están haciendo. Vamos para ver, vamos para ver Leal, vamos a ver Leal 2, vamos a ver Una Sola Primavera, vamos a ver tal película, vamos a ver esta obra de teatro. Ya no es más el Aishin Yaranguismo de vayan a apoyar el cine nacional que nosotros, así no sé. No, es qué buen producto y el boca en boca le lleva a la gente al cine. Sí, me pasó con la famosa documental donde se habla rock nacional. Es espectacular de laucha. Sí, muy buen trabajo. Sí, sobrevive la música. Sobrevive la música. Yo fui con mis hijas porque todo el mundo hablaba, no había ido y la verdad que me emocionó mucho. Pero bueno, ojalá eso siga creciendo. Pero también ahí tiene que haber siempre una interacción sector privado, sector público, ¿no? Claro. Siempre necesita un apoyo. Vos sabés que lastimosamente es mal visto por mucha gente de repente. ¿Es dinero público para hacer? No, porque es dinero público pero se usa para contar muchas veces historias que quedan en el archivo, como lo de Sobrevive la Música. Claro. Y yo hice un documental sobre las antiguas salas de cine de Paraguay. Y vos sabés que se descubrieron archivos que antes no se sabe. ¿Cómo que le llamaste? Entradas agotadas. Entradas agotadas. Y gracias a esa investigación vi en el diario La Tribuna que un sábado 2 de junio de 1900, por primera vez se dio la primera proyección de cine en Paraguay en el Teatro Nacional se hizo con el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Increíble. Claro. Imagínate, cinco años después. Sabía, no sabíamos eso. Son cosas que al poner en un documental quedan ya para futura generación. Esa es la importancia justamente cultural del cine. Pero bueno, te veo activo también ahora, nuevos proyectos que comenzaste. ¿Qué estás haciendo? Estamos ahora con un lindo proyecto. Vuelvo a las raíces del humor. Porque estuve mucho tiempo en la cocina con mucho gusto. Y ahora vuelvo a un desafío que es tercer tiempo. Y aparte de la conducción con Malala, también colaboro con los muchachos en los sketches. Imitaciones y todo eso. Ahí está un equipazo. Pavón, Mortero Bala. Pavón que es un genio. Está Mortero, está Dr. Love. Están los dos chicos que son Shakiro y René. Y Malala que también es una capa. Es un fenómeno ya. Sí. Malala es un ser. Como yo le digo, Malala es un ser de luz. No es de darle la sangre y Olite también, ¿verdad? Y yo le dije, porque hicimos un sketch con Malala que se llama Pareja de la Pesada. Que es las situaciones de pareja. Sí. ¿Verdad? Y yo le dije, Malala, hace un curso nomás de actuación para perfeccionar porque sos Olite. Lo llevas en la sangre. Maricha, tu papá y vos no te das cuenta, pero en serio, ella actúa bien. O sea, tiene lo más difícil que es la sangre. Le sale natural. Qué interesante. Bueno, metido con eso a full, radio también. A full con rock and rolla en Radio 7. A lo mejor algo más. Teatro capaz que con Rata hagamos algo. Algo pronto. Sí, siempre. Alguna vez, tipo, en Ramón y Forkón y vamos a pasar a Radio 7. La sinceridad brutal. La sinceridad brutal. Con razón que lo vemos medio preocupado a veces al querido Jorge Ratti. ¿Qué tal con nosotros acá? No, un amigo toda la vida. Además, mira que le puso empeño al stand-up. De los primeros. Él es de la primera camada, así como nosotros salimos de Ratti. Es más, Ratti antes, porque la primera camada sale en el 2012, 2011. Salimos todos, ¿verdad? Pero Ratti en el 2007, él ya hacía stand-up sin escuela de stand-up. Porque hizo tardísimo y él hacía su monólogo. Y él solito aprendió la mayor parte de las reglas del stand-up. Un capo de Rata. Sí, sí, cierto. Antiguo compañero de cabina en Coyote, noches que mejor no recordar. Mejor no recordar. Estamos ya en los cuarteles de invierno todos. Ahora, por último, la música. Te gusta muchísimo. Sí. Es un tipo, yo también no podía pasar el día sin escuchar. ¿Nunca tocaste algo? Sí, yo toco la guitarra. ¿Tocás la guitarra? Tocó la guitarra. Pero digo, profesionalmente. Profesionalmente, teníamos un grupo de tributo a Red Hot Chili Peppers. Que es mi grupo favorito, sí. ¿El único del mundo? El único del mundo. Porque hay que tener un grupo de Red Hot Chili Peppers. ¿Y quién hacía el papel de Flea? Un amigo mío que atendé. El tipo es re loco con el bajo, pero es banquero. Es banquero. De día banquero, de noche de Flea. Porque mira que Flea de repente se quita la ropa. Claro, se quita la ropa. El tipo se queda medio quieto, pero le mete las notas. O sea, que tocas por gusto. Por gusto, por gusto. Pero sí, tengo también así como, no como vos así, pero tengo mi colección de vinilos. Claro. Tengo. O sea, sos musiquero. Claro, musiquero. Preparándome para, le estoy convenciendo a mi señora para ir a ver la Slipno. Ah. El grupo de metal. Un show tranquilo. Un show tranquilo, ¿entendés? Doy buprofeno y nos vamos. Claro, es el problema que ahora ya nos cuesta entrar ahí en el pogo. Hasta que haga crack la rodilla. Bueno, me hace reír, querido José, y esa era un poco la idea. Y hay mucha gente que está ahí al otro lado de la cámara. Hacer reír, por último, de Paraguay, es también hasta una misión necesaria, ¿no? Porque a veces estamos tan hundidos en la amargura, ¿no? Nos pasamos... De hecho, los medios de comunicación se han vuelto una especie de caja de recepción y de propagación de desgracias, ¿no? O sea, por último, ¿la risa un poco también es una suerte de bálsamo, una cura para la gente? La risa es tan necesaria como el llanto. Porque si vos te guardas todo, te vas a ir a la B en poco tiempo, ¿verdad? Te vas a enfermar o vas a terminar muriéndote. Pero la risa en Paraguay es más que necesaria porque tenemos tantos dramas. Y si vos haces un sketch burlándote de esta situación de la cual vivimos, la gente se siente identificada y dice el famoso, ¡Qué eterno! ¿Cierto? Y al final le das un pequeño bálsamo y siempre digo... Una catarsis. Y si le sacamos media sonrisa a la gente antes de ir a dormir porque estamos a la noche ahí haciendo esto, y si le sacamos media sonrisa, ahí ya está. Ya. Es interesante ese mensaje. Bueno, ¿tu nena bien? Bien, está terminando el sexto grado. ¿Exto grado? Sí, estoy ahorrando para los 15 ya. Así que vamos a hacer con rata. Diren, yo que barato. Sí, yo que barato y vamos a hacer con rata una gira de estándar para recaudar fondos. José, un gusto enorme. Saluda a tu familia. Gracias, querido Mario. Disfruté mucho. Contamos una parte de toda la historia. Hay miles más, pero todos ya lo tenemos incorporado a José como un personaje casi nuestro de la casa por tantos años de verlo en estas cosas que nos contaba recién. Creo que todavía hay mucho por dar, José. Totalmente, totalmente. Y agradecerte a vos. Y como dije en los premios, Brana, gracias por el rock. Gracias. Gracias por el rock and roll. Sí, la pasada dijiste algo de eso. Sí. Y me encantó, porque es lo que es más importante que hice en mi vida. Poder fomentar el rock nacional sobre todo. Bueno, gracias, José. Gracias a vos, Mario. Gracias a la audiencia. José Ayala con nosotros hoy hablaba sin calzones desde antes. Menos mal que acá no lo hicimos así. Es un capo cómico paraguayo, pero además un tipo con pienso al que hay que prestarle mucha atención muchas veces en lo que va diciendo en el subtexto, no solamente en el texto. Gracias y tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. Gracias.